y depende como están soy afe de acuarios plantados por 35 y aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez voy a hablarles de lo que era antes el gran barrio ahora viene a ser el acuario de un beta vas a ser un petaria en los leves cambios que he hecho ya que he hecho una encuesta en instagram y pues pidieron que hiciera el vídeo también hizo una encuesta de qué nombre ponerle al beta todos votaron por jeff así que ahora es el beta jeff va a ser el beta del canal meta muy bonito un beta corona así que voy a empezar a explicar los pequeños cambios que he hecho como ven ya tiene un fondo antes no tenía ningún fondo le compraba un fondo de color negro para que así los colores del beta las plantas y todo esto pues resaltó un poco más este el tronco le he pasado un poquito más hacia atrás hacia la esquina con las ramas mirando más hacia adelante las criptocorines que ven aquí antes estaban en un plano trasero y les he pasado un plano medio ya que pues me gusta más el efecto y en la zona de atrás he puesto unos cuantos unas cuantas ballinerias a ver si crecen ahí bastante bien para que pues tapen la zona de succión del filtro y así pues le dé un efecto de la corriente tirando las ballinerias hacia afuera he puesto cola de zorro espero que se me dé bien la idea es que pues se vea frondosa y como ven la hemianthus migrante va súper bien realmente esta planta es fabulosa aquí la voy a tener como planta tipo arbusto en el alcohol principal la tenía con antes como tapizante y la he pasado a ser lo mismo pequeño arbusto allí un poquito de ambulia aunque la ambulia no me está convenciendo mucho en como se está viendo aquí pero ahí va tomando un poquito de forma tiene un poquito de la planta ahora mismo no me acuerdo el nombre la que parece entre vos ya siempre se me olvida el nombre no me acuerdo el buco dejaba bastante bien he puesto un pequeño helecho para que le dé un poco más de vida al tronco y pues en cuanto a planta eso vendría siendo todo también tengo esta planta de aquí es que tienen estas pequeñas hojas pero que la cámara puede estar enfocándonos planta muy bonita tal vez haga la ficha en el canal de ella ya que es una planta flotante bastante bonita he visto que al sol las raíces hacen fotos simples y oxigena bastante bien el agua una planta que me parece bastante interesante de ahí afuera pues todo va súper bien el beta está espléndido creo que ya lleva tres días conmigo les ha adaptado sumamente bien le he comprado un espejo les recomiendo que todos los que tengan un beta se compren un pequeño espejo para que así el beta pueda estirar sus aletas pueda ejercitarse y podamos también apreciar los colores tan bonitos que tienen el tanque deseo va bien había tenido unos pequeños problemas con él ya que al ser un sistema pues hecho por mí este hubieron zonas en las cuales no le puse mucho teflón entonces hubieron fugas tuvo unos cuantos problemas y estado solucionándolo y por lo por ahora va bastante bien el sedo va bien distribuido por todo el acuario el difusor de maravilla y realmente va sumamente bien este acuario realmente está cumpliendo con mis expectativas y me encanta este la iluminación algunos me han preguntado es una FINEX el modelo como tal no me acuerdo es el modelo más pequeño que viene de la marca FINEX tal vez en Amazon puedan conseguirla si la escriben FINEX LIGHT o iluminación FINEX y puede ser que les salga una iluminación bastante buena es de iluminación baja media o media baja no es para plantas de coloración roja ya si pongo otra iluminación puede que las plantas puedan crecer un poquito más con colores más fuertes y eso pero el número es de 7000 grados kelvin y bueno las plantas crecen con ella entonces es lo que busco tampoco quiero hacer destacar un acuario HITEX realmente es un acuario que me quiero sentir despreocupado y tener plantas de bajos requerimientos las cuales no necesitan tampoco un abonado muy exigente que con potasio y algunos micronutrientes puedan mantenerse bastante bien así que en el próximo video les traeré más resúmenes de cómo van las plantas la evolución de esta acuario así que no me tardó más familia espero que hayan disfrutado el video les invito a que se suscriban vamos a tratar de llegar a los 1000 suscriptores ya que estamos sumamente cerca de llegar estamos a 817 suscriptores creo que ahora mismo 816 para así pues abrir más secciones en el canal me gustaría hacer un video explicando porque este canal se llama acuarios plantados 135 de donde yo vengo ya que mucha gente no sabe donde soy este y nada cuando llegamos a las cifras de 1000 suscriptores quiero hacer ese video más especial pues para que todos ustedes lo vean y nada que denle like mucho apoyo realmente eso me motiva a seguir dando más contenido para este canal así que no me tardó más familia nos vemos hasta el próximo video hasta luego 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 hasta luego